Voy para allá. No tenemos... Ah, sí. Dale FOS a CC y... y Stetch. Vamos para CT-TV. Eh... Tira un Eish ahí arriba. Cuando puedas. ¿Dónde? Espérate. Tira dos, porque está quemando. ¿Dónde? No hay nada. Acabo de ir. Están vigiles en el área. Hay unos lockers. Hombre, yo cuando he dicho que estaba limpio. Hay uno en el bunker. ¿Cómo se llama? Vale, se va para lockers. Acabo de ir. Está en... Vale. ¡No! Me lo puedo creer. Que sí que tenía en Rukku. Me cago en Dios. Joder, no lo sabía. ¿Dónde está? Yo no lo veo. No lo veis, ¿no? ¿Abajo? Un punto no lo veo, ¿eh? Un punto no lo veo, ¿eh? Un punto no lo veo. Un punto no lo veo. Un punto no lo veo. Joder. ¿Dónde está? Vaya puto ángulo de mierda muertos, ¿eh? Bueno, se le... A ver, esa es la... Vale, vale. He cortado las caderas de main. No asoma, ¿no? Está la ducha a la derecha. Cuidado. Un punto no lo veo. Un punto no lo veo. Me han cerrado con Kassel. Enjureado. ¡Nina, Clemour preparada! Vale. ¿Quién tiene el defu? Lo tienes tú... Sara, ten cuidado, ¿eh? Ahí va, no me jodas. Dale, te lo vamos pa' acá. Yo creo que... Ay, que no estoy... Mira, plántalo delante. Plántalo ahí. ¿Qué pasa? Dale pa' atrás. ¿Qué? Ay, que me he comido yo mi propia nómada. Hostia. No te podemos. ¿Qué pasa? No veo nada, ¿eh? Ya, es que... Qué cojones. Vale, la ZAMI está en D. ¿Habéis tirado el jugo ahí? Bueno, dale a la de atrás. ¿Habéis tirado el jugo ahí? No está. Creo que ha entrado otra vez en el mecánico este. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, no veía nada con el humo y no me dejaba plantar. Y luego se han comido mi nómada y me he ido para atrás. Es que te he visto ahí parar y digo, ¿por qué no plantas? Yo creo que no me podía espantar porque estaba encima... ¿Qué me estaba? ¿Comiendo el sofá? Es que... No, te estaba comiendo una bolsa aquí en el suelo. Una bolsa en el suelo, sí. Que yo creo que no te dejaba. Como no refuerzan aquí, van a tener un problema. No hay nadie en traseras ahora mismo. No hay nadie en la mera. No hay nadie en la mera. ¡Arriba, arriba con escopeta! Dale aquí con el martillo Es de chino, nos colamos Estamos en punto ¿Vale? ¡La cabeyera! Ahí dos arriba, dos arriba Es que ya decía yo, digo, si he visto gente ¿Planta entonces o qué? Se ha ido para CTV Vale, se planta Sigue por arriba, eh Se ha metido en fuente, creo, la cabera ¿Me puedes abrir la mira, Frank? No, no Vale, perdona, tío ¿Te fusa? ¿Ahora hay un aliado? No, no puedo, puto, crees que no haya ángulo para darle ahí Nada, sí, sí Qué puto nada, tío No sé por qué, no, tío Le doy con el puto maverick a una pared y no se abre No sé por qué, pero bueno No hay un par de tendrías ¿Te ha ido? Uy, va a faltar un refuerzo ¿Se ha guardado tapete de esta o...? ¿Cómo? Y esta mira porque la me he roto Para ver de tus pies, creo Desde aquí atrás no te ve Te pones aquí y no te ve ni tú No es perfecto de ahí Hay una mano Cuidado el fast plan de atrás, eh Sí, efectivamente va a ser Tiene toda la pinta No veo Dentro Amaru Está dentro el Amaru Muerta Amaru Hay uno adentro todavía Uno en fuente No me lo puedo puto creer Están teniendo una puta pota Joder No muere, tío Tiene que me he quedado puto quieto Joder, me he quedado un peo, colega Están herneando fuente, eh Dentro la doca heavy Justo en el pin, está avanzando Sí, fuente en pin 2 Y el resto ¿Va a llamar? Ni idea Está dentro de impresora Uno en CCTV, ¿podés ser? Sí, por la puerta He entrado Aquí en pin 2, ¿sí que? Si, eso no en pin 2 Eh, te van a tirar Están rotos los bandits Vale, la panza de la red Dime que hay cámara en cc No, no Ventana de cc De archivos Está en ventana a la derecha Suenan pasitos por CCTV Cortando con nomads Han bricheado No match CCTV Espero que tengo a 2 en el bridge ¿Una ahí puede más o menos por donde? No Pero bien Ahí uno fuera de bridge Sí, ahí está FTV otro Estamos súper tocados todos Yo no sé si llega a injurear a la nomad Defuser Chata a un lado Vale Ahí la rampa Entra por arriba Por atrás Y una Van a posearme arriba todos ¿Cómo sabes que estoy aquí por la cara? Estás un poco solo arriba No, no, no No, no ¡Estás recando! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Va, otro más arriba El silencio Muy tocado Y otro por main, ¿eh? Este es por debajo del main ¿Sí? O sea, hasta me hace un favor Quitándome ese escudo Qué pesado el flores, tío Ya no le quedan más, ¿no? Creo que tenemos a uno en window Gracias a Loi, tío, para sub ¿Cómo estás? Si entra, tengo un ojo metido Vale Está rotando ¿Es que hayas de main ahí, cámara? Está tirado Eh, sí Ha entrado Está en piedra Larga de piedra De dentro A ver Cúrate, cúrate, cúrate Está en balcón, está en balcón Sí, sí, sí Se va a comer un Cap'kan, chicos Yo creo que nos podemos juntar todos aquí a hablar Plan Yo creo que no sé cómo es el cúdo Mira, de hecho Se ha tirado ¿Se ha tirado a main o a la calle? Ha cuadrado Dejad que se puedan hacer el cúdo, por favor ¡Hostia, granada! No somos, no somos Está en ventana Derecha Avanza, avanza Se va para el Pues no se ha comido Cap'kan Puerta Baños, baños, baños ¡Qué viene! Juan, no te hacía, tío Ay, por Dios Te va a salir, te va a salir La tienes que ir con el refri Tengo una que ir por ahí T4 Se ha ido para traseras ahora mismo, eh Están ahí pendientes Cf, ¿cómo está? Estaba limpio, hace un segundo Vamos a poner la mira de... Que hijo de la NL, vale, por sí Está ahí en la puerta de... Cuidado, cuidado Está en la puerta, la mira Hostia, como le rompo... Métela una nómada aquí arriba y ya no estoy ya ¿Puedo decir algo para que pueda abrir? Hay dos aquí en la mira, eh El caído y la mira Sí Yo soy tu gatita Se la abro, eh Abierta Están tres en esa bomba Cuatro, cuatro en la bomba No hay nadie romea Me ha matado sin verme Otro más Rotamos Rotad, rotad Rotad sin matar a la otra bomba Está en pinto en la Thunder El defu... No, ¿dónde? ¿Dónde? No lo he oído ¿Dónde ha dicho? No me he entrado Media vida con el tío Está en... Joder Te va para piedra, eh Piedra, piedra Está ahí Ahí, estábamos mucho en rotar Es que estaba el defu mal, ¿no? ¿Me dejas de apuntar ahí que está ahí? ¿Qué piensa que haya algún miedo? Claro No sé si a mí había metido Raider Y estaban todos en la otra bomba Y yo los tenía cortados Está rota la mía No, eso nada Planta, planta Ahí sin miedo Vale Uy, casi no llego Casi no llego a contarlo Es que a mí me encanta esta pose ¿Dónde? En la puerta ¿Dónde está? No, no, no ¿Cómo que? Los huevos en la otra Esta gente, ¿para qué no coge CCTV, tío? ¿Dónde está? Se me está desmayando la gente, eh Desde fuera de todo Cuál con Un polla, la tía está No sé si subir, eh Cuidado que está de nada en la Cali, fuera Ciérrale Hombre ¿Dónde está el de Imos? ¿Está abajo el de Imos, Raider? ¿Dónde está abajo? ¿Están por detrás? No sé No, ahí, dilo, dilo, dilo Está debajo, está abajo Ahí en... Ahí Se está rotando, creo Tengo que estudiarse En fin o no Entra Raider En la ventana De Office ¿Y el otro? Cuidado que es una Cali Y el otro Estaba por abajo 90 no está Pues uno en oficinas Es la Cali ¿Pero está adentro? Sí, pero No tiras el C4 aún Nah, se ha salido Se ha salido Si quieres entrar ahora, Ela Intenta jugar más en punto Tenemos 90 ¡Hostia! En B, el Imos Y el otro dentro Está bajando No le piques al Imos No le piques Lo mata... Fos va a matar al otro Ahí está, ahí está Imos, ahora sí piqueale Si quieres Ahí está, ya está Me estaba estresando La primera disparesa Es que ahí está Pero el Imos iba a estar chivándose A la Cali Y mataba a Fos A la Cali Porque iba a entrar mirándote a ti En lugar de a... A la L Estoy pendiente de unas entradas Joder, la puta carta Estoy pendiente de unas entradas Si se bajan de precio Pues se bajan en el mismo día Si se baja Pero bueno, no creo que se bajen Porque la peña más agarra que la hostia Tiene que ser una bomba Vale ¿Qué queremos? Eh... Tenía pensado... Bueno, no lo con... Pero tenía pensado Y para allá... Pidado arriba, eh Como el primer fin de septiembre O el segundo Que es cuando tengo vacaciones Vale Sí, yo en principio Los fin de no hay problema 6 segundos 26 No quería a esta persona No quería a esta bomba Y la chica El que queda es Doc Creo Vale Hay un eco, eh Vamos a intentar cogerlo de arriba Lesión y Doc arriba Vamos todos Uy, me ha rebotado alguien el drone, eh ¿Cómo? ¿Desde cuándo te parten las piernas de ahí, aquí? Si te quitabas un poquito de vida Bueno, pues no ¿Y qué? Ya pensé en la cabera, tú Ya me iba a meter como... ¿Y eso cuándo? Yo nunca me he roto las... Yo he saltado por ahí más de una vez Y nunca me he roto las piernas ¿Hay alguien en una armería? El eco, ahí Sí, el eco Está detrás de la mierda de esta azul Sí ¿Le podéis entrar desde el otro lado? Sí Está bien, pindos Cuando me digas tiro el de este y uno que tomas Tira el león Me la pego Una puta carta de mierda ¿Cuáles son tus settings de audio? Ahora te digo Vale Mira, eh... Uf, no le podéis matar Hay uno abajo en carteles El dock Eso fue por la gravedad del otro día Que te tiraste de arriba Y no te hiciste daño ¿Qué es el sacador a hacer? ¿No mata? ¿Quién ha abierto el sacador a hacer? ¿No mata por su culpa? No, sí No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no ¿Quién ha abierto ese huequito Que me han reventado por ahí? Eh... Yo intentando tener igual Pues nos ha matado ¿Qué dices, Fabián? ¿Qué? ¿Mis ajustes de audio son...? ¿Qué? 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 ¿Qué